El Gobierno Municipal de Benito Juárez continúa con el programa de entrega de ayudas funcionales, con todos los protocolos sanitarios para apoyar a personas con discapacidad en mejorar su calidad de vida y movilidad, como parte de las acciones permanentes del Eje de Justicia Social del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y siguiendo las políticas públicas del Gobierno de México de respaldo a sectores vulnerables. Con el firme objetivo de iluminar cada uno de los rincones de la ciudad y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, se llevó a cabo el cuarto encendido del programa Ilumina Cancún, en esta ocasión en la supermanzana 103. Con la instalación de 566 nuevas luminarias, el Gobierno Municipal moderniza la supermanzana 103, beneficiando a más de 26.500 personas de manera directa, con lo cual se cumplen cuatro zonas iluminadas en el último mes a través de dicho proyecto. La atención a los adultos mayores y la protección a grupos vulnerables ha sido una prioridad para el Ayuntamiento de Benito Juárez, que este martes entregó alrededor de 200 paquetes de insumos en la Delegación Alfredo Bebonfil y en la Subdelegación Puerto Juárez. El programa de entrega de apoyos para adultos mayores se llevó a cabo de conformidad con los objetivos del Eje de Justicia Social del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de la actual administración y acorde con los lineamientos del Gobierno de México, de privilegiar siempre a los más necesitados. Autoridades municipales instalaron y tomaron protesta a los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del municipio de Benito Juárez en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y como parte de la Agenda de Eventos de la Semana contra la Corrupción en Cancún. La Presidente Municipal, Mara Lezama, encabezó el evento y enfatizó que la administración actual mantiene un combate frontal y firme contra la impunidad. Afirmó que para aplicar la mejora regulatoria se debe tener empatía, dejar de estar del lado del servidor público y ponerse en la posición de los contribuyentes para comprender la atención que requieren al hacer trámites en las oficinas municipales sin burocracia. La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta de Benito Juárez presentó los resultados de la consulta ciudadana para el presupuesto participativo, que permitirá la implementación en el 2021 de un proyecto de seguridad vial de escuela pública al nivel básico para 12 planteles. La Presidente Municipal, Mara Lezama, encabezó el anuncio oficial virtual a través de videollamada en la que participaron funcionarios educativos estatales y municipales, regidores, docentes y representantes de la sociedad civil organizada, en un hecho histórico para Cancún que reflejó un gobierno abierto y participativo. Continuando la remodelación y la reactivación de la subdelegación de Puerto Juárez, se realizó el banderazo inicial para la construcción de pavimento, cuarniciones, banquetas y de la red de alumbrado público en la Supermanzana 85. De acuerdo con el Secretario Municipal de Obras Públicas y Servicios, Ricardo Achundia Sánchez, estas obras beneficiarán alrededor de 18 mil personas con el objetivo de detonar de manera directa el bienestar de los habitantes de Puerto Juárez y específicamente de la Supermanzana 85.